Hoy en Qué Rico Show por TVElVenezolano.com les vamos a presentar cómo el presidente de Venezuela da la ola en ruso con el exclusivo reloj de Yuri Gagarin que se compró en YouTube. Mientras tanto, la economía va en quiebra y el país no da pie con bola ni ve salida. Está chévere este programa.